Así es, el día de mañana por la tarde estará el Ministerio de Salud visitando el municipio de Covija para tocar diferentes aspectos que nos están preocupando dentro del departamento, dentro del municipio principalmente. Y hoy ya vamos a tener un avance, una reunión para ver principalmente dos aspectos. Uno es el tema de análisis de la siguiente etapa de esta contingencia COVID. Ustedes saben, ha venido trabajándose desde el mes de marzo, se han implementado bastantes estrategias, hablemos del tema de las brigadas, hablemos del tema de los kits, el tema de las salas de criaje dentro de los establecimientos de salud, etc. Y también la apertura de algunos centros COVID, de referencia departamental, de referencia municipal. Se va a analizar esto con el objetivo de que el siguiente paso, la siguiente fase, sería el trabajar una estrategia de una implementación de vigilancia epidemiológica, pero basado en la comunidad, que quiere decir que vamos a implementar, lo que queremos es implementar control epidemiológico a partir de los barrios, si se incluyera manzanos o cuadras, por lo tanto vamos a echar mano mucho de la dirigencia de los diferentes barrios del municipio. Esto se debe tocar, va a ser tocar el tema del recurso humano necesariamente, el tema de los recursos necesarios también para esto, y obviamente el tema de medicamentos y insumos. Entonces creemos que esta reunión va a ser muy importante, está anunciado ya el día de ayer y así ha hecho por los medios de comunicación, pero bueno, nosotros vamos a adelantar un poco con el personal técnico que nos va a visitar a partir de ahí. Doctor, se ha tenido la quinta jornada de la campaña Prevenir es Vivir, ¿está previsto continuar con esta iniciativa? Así es, la iniciativa continúa, otra estrategia que se ha tomado también fue Avaroa, muy positivo, hemos atraído personas con los buses de las diferentes comunidades que están cerca de Avaroa, y se plantea culminar con los seis distritos para de esta forma también engranar con esto que es iniciar la segunda etapa de control COVID dentro del municipio. Este viernes estaríamos programando Santa Clara a Petrolero, que serían los dos centros, si es que no hay otro cambio dentro de lo que es la planificación, también porque se hace en coordinación con el CEDES y las otras instituciones como es la Caja, Cosmí, la Universidad. Si no hay otra disposición, este viernes estaríamos ejecutando de esta manera para cerrar este ciclo y posteriormente ver otro tipo de estrategias que tienen que también llegar a todos los pobladores del municipio de Codí. Gracias. 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!